Alberto Plaza, en concierto, martes 11 de agosto, Estadio La Independencia de Tunja. Hola amigos de Tunja, soy Alberto Plaza, quiero mandarles un fuerte abrazo y contarles, invitarlos al concierto que voy a dar el 11 de agosto en el Estadio La Independencia, allá en Tunja. Ya saben, anote, 11 de agosto, nos vemos allá. Cuadragésimo Quinto Festival Internacional del Campo y las Cosechas, Boyacá, 4 al 13 de agosto, date un tour por la cultura en la tierra de Nairo.